El incremento a que se hace referencia, el literal, se efectúa en dos oportunidades, meses de marzo y noviembre del año 2025. Hasta antes de la huelga eso no estaba considerado, no iba a haber incremento remunerativo para los docentes. Entonces el día 28 en conversaciones después de que hubo toda esa violencia contra el secretario general y algunos profesores en la plaza de armas de Lima, que después lo soltaron, ya hubo la promesa de que iba a haber un incremento en dos partes, en marzo y en noviembre. Entonces tal como ahorita en este momento está en el proyecto de ley que ha sido presentado el día de ayer. Entonces la huelga de hambre y la amenaza de una huelga nacional indefinida de los maestros tuvo sus efectos. Sí, 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 efectivamente. Efectivamente, ¿no? Pero como te digo, todavía la lucha no termina. Ah, por supuesto que no. Tenemos que seguir. No, todavía que no, porque incluso no se conoce cuáles son los montos que les van a incrementar. Así es, no, no señala, no señala. Y dígame, ¿los auxiliares están comprendidos? Ahí señala claramente que se va, que se está financiando la remuneración de los auxiliares de acuerdo a la ley de políticas remunerativas de la auxiliares de educación. ¿Y los cesantes y jubilados? Con lo que respecta a eso, aún no hay. Parece que hay que seguir luchando para un crédito suplementario. O para que la ley de cesantes, que ya está en las comisiones, ya pues saquen su dictamen a favor de esta ley. Para que un cesante pueda ganar el equivalente a lo que es a la remuneración de un profesor de primera escala. Eso todavía está latente, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando por eso. También quiero hacer de conocimiento que en lo que respecta a la escolaridad y al aguinarlo por fiestas, patas y navidad, no ha sufrido ninguna modificación. Sigue siendo igual, 300 soles, 500 soles por escolaridad, ¿no? Son cosas que ya están en este proyecto de ley. Ojalá que los cobertistas puedan cambiar eso, ¿no? Y puedan seguirse adelante porque es iniciativa de ellos también. Bien, hablemos del presupuesto. Estoy viendo la disposición complementaria, la 53ª, que es el incremento y otorgamiento de remuneraciones y asignaciones. En el artículo 1 se exceptúa al Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, al Ministerio de Defensa e Interior en el año fiscal 2025 de lo establecido y sólo al Ministerio de Educación en lo dispuesto numeral 9,1 a efectos de incrementar mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Educación a propuesta de este último lo siguiente. A, la remuneración íntegra mensual de los profesores nombrados de la carrera pública magisterial, la ley de la reforma magisterial y así como la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la 3328, la ley que establece medidas en materia educativa y cita otras disposiciones. Por ejemplo, el incremento a que se hace referencia, el literal, se efectúa en dos oportunidades, meses de marzo y noviembre del año 2025. ¿Podría, por favor, traducir esta parte de la disposición complementaria final sobre el presupuesto y que de ahí va para los maestros el próximo año? Así es. Mira, mira Guillermo, hasta antes de la huelga eso no estaba considerado. No iba a haber incremento remunerativo para los docentes. Ya habíamos conversado con el Ministro de Economía, inclusive el mismo Ministro de Educación, y señaló de que no iba a haber incremento. Y esto lo estaban poniendo como una especie de, como una especie de, para que no hagan huelga de hambre. Si ustedes hacen huelga de hambre no se les va a dar. Indudablemente que el SUTE no accedió a eso. No accedió y se propuso a la huelga de hambre, inclusive como paso previo a una huelga general indefinida por culpa del gobierno. Bueno, entonces el día 28, en conversaciones, después de que hubo toda esa violencia contra el secretario general y algunos profesores en la Plaza de Armas de Lima, que después lo soltaron, ya hubo la promesa de que iba a haber un incremento en dos partes, en marzo y en noviembre. Entonces, tal como ahorita, en este momento, está en el proyecto de ley que ha sido presentado el día de ayer. Eso nomás no está, ¿no? También está que se va a financiar todo lo que respecta al pago de remuneraciones de auxiliares de educación de acuerdo a la ley que establece por las políticas remunerativas. Y como sabemos, esa ley fue modificada en septiembre o noviembre del año pasado, en donde daba 85% de una remuneración del profesor de la primera escala para los auxiliares de educación. Entonces, se entiende, se entiende de que esa ley está ahí estipulada en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto, se tiene que respetar. Ya. Se tiene que respetar, ¿eh? Por eso de que ya estamos asumiendo que eso se tiene que dar de todas maneras. Porque la ley está, y ahí dice que van a pagar de acuerdo a esa ley. No, ese es otro punto también que no se estaba cumpliendo desde el año pasado. No se estaba cumpliendo. Entonces, ya desde ese año tiene que cumplirse de todas maneras. Porque todavía no estamos, ¿cómo te puedo decir? Todo en paz, ¿no? Estar atentes a nuestra disposición para hacer una huelga general indefinida. Pero eso va a ser de acuerdo al relacionamiento político que tiene el SUTEP con los congresistas de las diferentes bancadas, que pertenecen a las diferentes comisiones de economía, de educación, ¿no? Para que sigan implementándose cada vez más las demandas, pues, magisteriales que tenemos, ¿no? Y también, pues, las demandas para elevar, pues, el nivel educativo acá a nivel nacional. Entonces, la huelga de hambre y la amenaza de una huelga nacional indefinida de los maestros, tuvo sus efectos. Sí, 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 efectivamente, efectivamente, ¿no? Pero, como te digo, todavía la lucha no termina. Ah, por supuesto que no. Tenemos que seguir. No, todavía que no, porque incluso no se conoce cuáles son los montos que les van a incrementar. Así es, no, no señala, no señala. Y ahí tenemos, pues, que conversar mucho con los congresistas. Indudablemente que descontamos a los congresistas del bloque magisterial, porque ellos, desde que están ahí, nunca han abogado por el incremento remunerativo de los profesores. Y no creo que ahora lo hagan, ¿no? Ellos más bien están abogando por sus intereses personales. Ya, claro. Y dígame, ¿los auxiliares están comprendidos? Ahí señala claramente que se va, que se está financiando la remuneración de los auxiliares de acuerdo a la ley de política remunerativa de la auxiliar de educación. Ya. Que claramente señala que es el 85% de la remuneración de un profesor de primera escala. Está, eso está implícito. Perfecto. ¿No? ¿Y los cesantes y jubilados? Con lo que respecta a eso, aún no hay. Pero parece que hay que seguir luchando para un crédito suplementario. O para que la ley de cesantes, que ya está en las comisiones, ya pues saquen su dictamen a favor de esta ley. Para que un cesante pueda ganar el equivalente a lo que es a la remuneración de un profesor de primera escala. Eso todavía está latente, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando por eso. Bueno, entonces la lucha ahora es también en el poder legislativo. Así es, así es. Vamos a tener que conversar con todos ellos, ¿no? Ahora no solamente con respecto a lo que es el incremento remunerativo, el incremento también de las asedas de educación, sino también de las promotoras de PRONEI. No, no hemos visto nada al respecto. Entonces ahí también nosotros tenemos que seguir la lucha ya en el poder legislativo. También quiero hacer de conocimiento que en lo que respecta a la escolaridad y al aguinarlo por fiestas, patas y navidad, no ha sufrido ninguna modificación. Sigue siendo igual, 300 soles, 500 soles por escolaridad, ¿no? Son cosas que ya están en este proyecto de ley. Ojalá que los Jogositas puedan cambiar eso y puedan seguirse adelante porque sea iniciativa de ellos también.